El bruxismo se da cuando una persona sujeta fuertemente los dientes superiores e inferiores o los hace rechinar. Damos paso a Juan Camilo Franco Cardona, quien nos tiene la ampliación de esta información. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Buenas tardes, hoy en la sección de salud con un profesional de la odontología, conoceremos qué es y por qué se produce el bruxismo. Y usted, ¿sabe qué es el bruxismo? ¿Usted sabe qué es el bruxismo? No. ¿Nunca he escuchado hablar nada acerca del bruxismo? No. Buenas tardes, ¿usted sabe qué es el bruxismo? El bruxismo no, no la verdad. ¿No he escuchado nada de referencia? No, la verdad no. Buenas tardes, caballero, ¿sabe qué es el bruxismo? ¿Cómo? El bruxismo. ¿Usted sabe qué es el bruxismo? Yo no entiendo. Caballero, ¿el bruxismo? ¿Sabe qué es? Las personas pueden apretar y rechinar los dientes sin ser conscientes de ello. Esto puede suceder tanto durante el día como durante la noche, aunque el bruxismo relacionado con el sueño a menudo es el mayor problema, ya que es más difícil de controlar. El bruxismo tiene un componente que es como psicológico. ¿Por qué? Porque cada persona, pues las personas liberamos las tensiones, las preocupaciones que tenemos de diferentes formas, como hay unos que les da gastritis, otras personas les da dolor de cabeza, otras personas bruxan o desgastan los dientes. En los niños también se presenta un bruxismo. Hay un bruxismo que se considera que es fisiológico. ¿Por qué? Porque cuando los niños empiezan a mudar, de todas maneras, cuando están mudando sus dientes, se están acomodando unos dientes que están, una dentición de leche o de dientes decididos a una dentición permanente. Pero también hay momentos en que los niños también, como las personas adultas, también sufren, sufren estrés, tienen preocupaciones. Entonces, en esos casos, no tanto mandar plaquitas, sino que se puede ayudar con una relajación en la noche, poniéndole una música que lo relaje, buscando de pronto la ayuda con psicólogo. Apretar los dientes puede ejercer presión sobre los músculos, tejidos y otras estructuras alrededor de la mandíbula. Los síntomas pueden causar problemas de la articulación temporomandibular. Mientras que el rechinamiento puede desgastar los dientes y puede ser tan ruidoso en las noches como para molestar el sueño de los compañeros de dormitorio. El tejido más duro que tiene el organismo es el esmalte dental. Imagínense qué tanta fuerza se está haciendo en la noche, generalmente, que va a acabar ese tejido que es el esmalte. Después sigue el otro tejido que es la dentina y puede llegar, en casos severos, a la pulpa dental o lo que llamamos verbalmente el nervio. Entonces nos va a producir mucho dolor, mucha molestia en los dientes. También nos va a producir mucho dolor y mucha molestia en estos músculos de acá de la cara, de la masticación. Y ya en casos muy severos ya va afectando la articulación. También es importante hacerles caer en cuenta de que pues hay momentos en que la enfermedad se aumenta mucho. Entonces hay que tener la plaquita de bruxismo para que nos relaje. Hay que tener también una medicación como unos antiinflamatorios para que nos ayuden a quitar analgésicos antiinflamatorios para que nos quiten el dolor y también colocar, cuando estamos en una etapa muy fuerte de ese bruxismo, el calor y el frío. Hielo y después una toallita de húmeda. Y ese cambio de frío y calor también hace que estos músculos se nos van a relajar. Los objetivos del tratamiento son reducir el dolor, prevenir el daño dental permanente y disminuir el rechinamiento de los dientes lo más que se pueda.